¡Fanáticos del bloque! Bienvenidos a un nuevo video en TheBlogShow, esta vez tengo el set más grande que pude conseguir de Lego Batman la película, el set de La Baticueva. Este set es el 70909, incluye 1.047 piezas, tiene un precio de 2.099 pesos, yo lo conseguí en la tienda Juguetron y lo pueden conseguir prácticamente en cualquier tienda ya en México. Este set es el set más grande que salió por lo menos aquí en México y bueno tenemos una gran construcción, tenemos muchas minifiguras así que bueno que dicen si pasamos a abrirlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y amigos aquí lo tenemos, La Baticueva. Y bueno que les puedo decir, está increíble este set. Me encantan las construcciones, me encantan las figuras y todos los accesorios, cómo viene construida la Baticueva, vienen unos cuantos stickers, eso sí, pero bueno, eso le da muy buen aspecto. Realmente es un set muy divertido de construir, es muy entretenido, la construcción está muy bien hecha, tiene un diseño increíble y realmente este fue mi set favorito de todos los que compré de Lego Batman. Sí, el precio está un poquito elevado, pero bueno, créanme que vale la pena tener este gran set. Y aquí tenemos primero la Baticueva. Normalmente en los reviews empezamos con los vehículos o de las cosas más pequeñas a las más grandes, pero bueno, esta vez quiero empezar con la construcción de la Baticueva, que fue lo que más me gustó. Empecemos por esta parte, este mecanismo en el cual podemos colgar los batitrajes, entonces está muy padre. Aquí nos caben como unos, si no me equivoco son siete. Sí, son siete. Vemos ahí cómo podemos insertar los batitrajes o los trajes de Batman. Y bueno, le damos vueltas aquí, entonces eso está increíble. Es un mecanismo muy padre, muy divertido y podemos colgar todos los trajes que tengamos de Batman. Este set, como es una Baticueva, tiene más elementos que otros sets. Bueno, digamos que se divide en varias partes y cada de esas partes que vamos construyendo se conectan con estas piecitas. Entonces, en cada, digamos, parte de este set, en cada cuadrito, tenemos esas uniones del set y bueno, nos conecta de una parte a otra. Digamos que la siguiente parte sería esta, una como cueva, una como cárcel, prisión, donde vamos a encerrar, en este caso, al pingüino. Es una parte de la Baticueva muy pequeña, realmente simple, pero nos sirve mucho para encerrar a los villanos, ya sea el pingüino o alguno otro villano que tengamos de la película. Y la función de juego de esta parte de la Baticueva es que con este mecanismo escapa el pingüino. En la siguiente parte tenemos un pequeño elevador o mecanismo por medio del cual Batman va a subir hasta su Baticomputadora. Entonces colocamos a Batman y bueno, simplemente él sube. Y en esta parte tenemos la Baticomputadora, en la cual vemos unos cuantos stickers, vemos unos accesorios como esta tacita que tiene ahí Batman. Vemos también unos cuantos botones y digamos todo ese espacio de trabajo que tiene Batman. También está ahí su silla, entonces es una parte muy padre. Tiene un diseño realmente genial y por la parte de arriba vemos en esas partes como azulitas. Está como todo lo que está monitoreando Batman aquí en su computadora y tiene la forma de un murciélago, entonces eso se ve realmente genial. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por esta parte tenemos una de las cosas que más me gustó de la Baticueva. Esta como computadora en forma de murciélago que les comentaba, está realmente increíble. Me gusta mucho como aprovecharon el hecho de tener stickers en esta parte, en estas piezas como azules, se le ve bastante bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por último tenemos esta parte la cual me gustó mucho porque tenemos un mecanismo por medio del cual cambiamos de Bruce Wayne a Batman. Entonces, si nos llega una visita inesperada a la Baticueva, Bruce Wayne simplemente tendrá que dar vuelta y convertirse en Batman. Igualmente de regreso para convertirse en Bruce Wayne. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora tenemos este barco de Batman, el cual está realmente genial. Vemos ahí una combinación de colores, rojo con negro, el cual se ve muy bien. Tiene su pieza de vidrio traslúcido amarillo, el cual le da un muy buen aspecto. Y también tenemos por aquí, por ejemplo, esta pieza del motor. Tenemos unas pequeñas alitas en esta parte de aquí. Unas cuantas armas, entonces tiene varios accesorios. El diseño está muy bien, así que vamos a verlo a detalle. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por último, en cuanto a construcciones, tenemos este patito. Al principio que yo vi el set, la verdad, esta era la parte que menos me llamó la atención del set. Se me hacía una construcción muy simple, como que no iba, sentía que no iba mucho con el set, con el contexto del set. Pero a la hora de construirlo, realmente es una muy buena construcción. Viene súper equipado. Miren, me encanta que tiene demasiados detalles, demasiado armamento. Está muy, muy padre esta construcción. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora amigos, es turno de ver las minifigures y comencemos con Batman. Batman sin duda fue mi minifigura favorita de este set, tal vez porque es el único set en donde he conseguido esta versión de Batman, este nuevo Batman de la película, así que pasemos a verlo más a detalle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora amigos, vamos a ver a Bruce Wayne. Esta figura también me encantó. Me gusta mucho la pieza del cabello, es un nuevo molde, una nueva pieza. Me gusta también mucho su moñito, la impresión de su torso, su traje elegante, está muy padre. Así que, vamos a pasar a verlo a detalle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos otra gran figura de este set, a Alfred. Esta figura me encantó, en primero porque nunca había tenido a Alfred en Lego. También porque trae piezas muy padres, la impresión está bastante bien y bueno, la verdad es que es una muy buena figura, así que pasemos a ver a Alfred más a detalle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La siguiente minifigura que tenemos es el pingüino. Esta figura también está increíble, tiene su cara con un azul muy clarito, casi blanco. Tenemos también la pieza que tiene en el cuello, que se le ve muy bien. Sus sombreros, sus paraguas y bueno, la vestimenta, digamos, común que utiliza Oswald Cobblepot. Entonces, esta figura está muy padre, así que vamos a verlo a detalle. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, el pingüino viene acompañado de sus dos pequeños secuaces pingüinos. Estos dos pingüinos se ven muy bien, me gusta como le pusieron este armamento en la espalda, están muy padres, me gustan bastante. Bueno, ahora vamos a ver los tres diferentes trajes de Batman que vienen en el set. Vamos a empezar con este traje, el traje de Batman como submarino, porque tiene detalles muy muy padres. El color está muy bien, tiene este contraste de azul con naranja que se le ve bastante bien. Sus accesorios, esta pieza que tiene en la boca y también sus aletas, así que vamos a verlo a detalle. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, en conclusión, este es un muy buen set. Fue mi set favorito de toda esta nueva línea de Lego Batman la película, porque bueno, tenemos grandes construcciones, tenemos muy buenos trajes de Batman y bueno, me encantan las figuras que vienen. Tal vez el precio sí está un poco elevado, ya que son mil piezas, son dos mil pesos y bueno, sí es como el doble, entonces sí está un poquito caro, pero créanme que si tienen el dinero y tienen la posibilidad de conseguir este set, vale la pena. Bueno amigos, esto sería todo de este set, espero que les haya gustado y que me comenten qué sets tienen de Lego Batman y qué les pareció este set. Antes de irme quiero mandarle un gran saludo a... Y eso serían todos los saludos. Bueno amigos, esto será todo por esta ocasión, espero les haya gustado el video, les haya gustado la Baticueva y bueno, nos vemos la próxima. Bye.